Imagino lo que significa este premio, ¿no? Sí, no, no puedo creer. ¿Estás emocionado? Sí, sí, me cae el pelo. ¿Viniste con toda la familia? Sí, vine con mi señora y mis hijos y mi suegra. Me imagino, ¿participan todos o participamos solos? No, todos, todas las familias, sí, todas las familias. ¿Hace mucho participan? El primer año que lo compro yo. ¿El primer año? El primer año. ¿Viene con suerte? Sí, viene con suerte. ¿En qué lo vas a invertir? No sé todavía, pero tengo un par de cosas que hacen. Estoy pagando una casa, así que capaz que vaya para allá. Muy bien. ¿Mensaje final, agradecimiento? Sí, gracias al que me vendió el cartón. ¿Quién es? El Hugo Doliani. Muy bien. Así que, gracias. Felicidad, el segundo de la noche. Segundo, el segundo y quiero más. Voy por más. Tengo fe que me quiero llevar los 10. ¿El primero qué cifra fue? De 500.000. ¿Y ahora un millón? Ahora un millón. ¿Las dos personas de la misma localidad? Las dos personas de mi pueblo, ahí de Susana. Muy bien. La señora que ganó, empleada doméstica. Y el hombre que ganó, trabaja en el campo. Así que lo necesitan. Sí. Por lo menos, sí. Lo necesitan mucho. Y esto te da impulso para seguir también, ¿no? Sí, sí, esto sí me gusta. Esto me llena de orgullo porque es para vender más. ¿Comenzaste desde que arrancó el sueño celeste o te incorporaste después? No, después. Después, yo primero ahí en Susana había un hombre que vendía y fallició, tuvo un accidente y me hizo el cargo yo. Y bueno, hasta ahora vengo con suerte. ¿Vino con suerte? Sí. ¿Un agradecimiento final para alguien? A toda la gente que me compra y que me sigan comprando. Que Dios me apoye.